Públicamente la primera piedra la lanzó el ex rector de Yachay, Fernando Albericio. El académico español denunció irregularidades, excesos en los salarios y viáticos de los integrantes de la comisión gestora, además de la contratación de consultorías innecesarias. La respuesta no tardó. José Andrade, miembro de esa comisión, arremetió contra Albericio e incluso amenazó con tomar medidas legales por sus declaraciones. Carolina Mela nos cuenta qué pasa en Yachay, un ambicioso proyecto concebido por el gobierno como emblemático, el modelo perfecto de la educación superior. Hoy, sin embargo, convertido en el centro de la polémica y cuyas cuentas incluso serán auditadas por la Contraloría. Desde hace 15 meses, 600 alumnos y los mejores puntuados del país estudian en Yachay. En 15 meses, ya va tomando forma la infraestructura de lo que será la ciudad del conocimiento. 15 meses han pasado desde que se inauguró la obra emblemática de educación del gobierno. Pero también 15 meses ha durado la relación a distancia de la comisión gestora de Yachay. ¿Qué pasa dentro de la universidad que quiere ser de excelencia? Para contextualizar, hay que decir que la actividad académica se mantiene, que los estudiantes van a clases y los profesores dictan sus cátedras. El problema se ha dado en la oficina principal, en desacuerdos entre los miembros de la comisión gestora. La comisión gestora es la que toma las decisiones en la universidad. Esto incluye presupuesto, inversiones, reglamentos de funcionamiento, la malla curricular, en fin, se encarga de todo. Para esto se buscaron entre los mejores académicos del mundo. Y los seleccionados fueron... El Ph.D. Guruswami Ravichandran, director de Laboratorio Aeroespacial de Posgrado del Instituto de Tecnología de California, CALTÉ. El Ph.D. José Andrade, profesor de mecánica en el Instituto de Tecnología de California. El Ph.D. Ares Rosakis, es decano de la Escuela de Ingeniería, también del Instituto de Tecnología de California. Y Fernando Albericio, quien tiene un Ph.D. en química y más de 770 publicaciones. Todos tienen voz y voto. Entre ellos designaron a Albericio como rector, quien tenía la obligación de estar presente en el campus. Pero hubo desacuerdos. La relación a distancia molestó al rector y fue separado de su cargo. Y todo fue producido por una serie de divergencias que teníamos entre los tres miembros de la Comisión Gestora que viven en California y que trabajan en CALTEC y yo. Los cuatro tenemos los mismos derechos, las mismas responsabilidades. Tenemos los cuatro el mismo salario. Un salario muy generoso por parte del pueblo ecuatoriano. Porque quien nos paga el salario es el pueblo ecuatoriano. ¿De cuánto es ese salario? 16.300 dólares al mes. Ellos viven en California, trabajan en CALTEC, son profesores en CALTEC y la visión desde CALTEC de la universidad, la visión desde la propia universidad es muy diferente. De los 30 millones de dólares que es el presupuesto del 2015 de Yachay, casi 7 millones se destinan a salarios de todos los empleados de la universidad. Estores, docentes y administrativos. En total, 185 trabajadores. Los de la Comisión son los que están en la cima de la escala salarial. Cuando se conoce de que cada uno de los miembros de la Comisión ganan 16.300 dólares y que no viven aquí, pues genera, obviamente, inconformidad. ¿Cree que es justo que personas que no viven aquí, que no están trabajando directamente aquí, ganen un sueldo como ese que ni el presidente gana? Miremos los estándares internacionales en el mundo y miremos cuánto ganan los gestores universitarios. Los gestores universitarios en Estados Unidos, en Europa y en el Asia, en estos ejemplos que conversábamos antes, ganan sueldos que son muchísimo más altos de los que nosotros pagamos aquí. Un rector en Estados Unidos gana un millón a dos millones de dólares fácilmente, un gestor. Un gestor en el Medio Oriente. ¿Anuales? Anuales. Un gestor en el Medio Oriente gana cinco millones de dólares anuales. Eso no está ni siquiera a hacer, los salarios aquí no llegan a los 200.000 dólares. El salario de la comisión y principales autoridades de Yachay fueron establecidos por decreto presidencial. Esta tabla no solo rige para Yachay, sino para las universidades públicas. Pueden ganar hasta 18.000 dólares, siempre y cuando se cumpla con una serie de requisitos. La cifra, 16.000 dólares, es el promedio que ganan las autoridades en otras universidades de categoría A y B del país. Y comparándola con la región, la Universidad Pública de Chile, por ejemplo, su director gana un sueldo similar. Pero para el exrector, el generoso salario no era el problema, sino que el resto de la comisión no trabajara en Ecuador. Estuvimos, por ejemplo, dos meses a través de e-mails discutiendo quién era la máxima autoridad. Unas discusiones peregrinas que yo no entraba porque no me interesaban. Yo sabía que era la máxima autoridad y que aparte era la máxima autoridad legal, que es lo importante. ¿Qué se discutía? ¿Qué discute la comisión gestora? No discutíamos nada, discutíamos muy poco, votábamos. O sea, había una serie de mociones, de becas, de reglamentos, de instructivos, se votaba. Nos reuníamos dos o tres veces a la semana, perdón, dos o tres veces al mes. ¿Al mes? Sí. Los viernes, una hora y veinte, una hora y media, Skype. Eran reuniones virtuales. El Skype, y nuestros televidentes lo pueden saber, es una herramienta buena para la familia, para los amigos. Poco el jiji jaja para jugar, pero no es profesional. Y de cuando en cuando ellos venían aquí. Han venido muy poco aquí. Yo lo tengo puesto en las actas. Les pedía que tuviesen mayor presencia en el campus. Para el Bericio, las consecuencias de la ausencia de la comisión eran también los gastos en que se incurrían en viáticos y pasajes cuando los miembros visitaban Ecuador. El profesor Rosaghi se les pagó diez días viáticos, incluyendo los viajes. Quiere decir que estuvieron con viajes incluidos diez días. Creo que estuvo dos veces, los primeros seis meses, estoy hablando, ¿no? El profesor Rabichandran estuvo 18 días, se les pagó viáticos 18 días. Y el profesor Andrade estuvo un poco más, 28 días en seis meses. Es decir, se les pagaban los pasajes aéreos y los viáticos. Y los viáticos y aparte el salario. Aparte su salario. 16.300 dólares. En todo lo que ha saltado en estas últimas semanas es la necesidad de que el consejo estuviera más presente. Y que las reuniones por Skype y las decisiones prácticamente unilaterales que se daban desde Estados Unidos, pues no iban tan acordes a las necesidades que tenía Yachay ya en campus. Todas las universidades tienen un consejo universitario. Todas. Esta no es la única que tiene un consejo universitario. ¿Pero el rector no es el que siempre manda? A ver, el rector es el representante legal de la universidad. Y el rector es el brazo ejecutor del OCAS, del órgano colegiado académico superior. En este caso nosotros tenemos la comisión gestora, que es lo que funciona aquí en Yachay. ¿El modelo lo tiene adoptado, por ejemplo, la Caltech? Caltech lo tiene. Tiene lo que se llama el Board of Trustees. Y el Board of Trustees, que es nuestra comisión gestora, le dice al presidente cuáles son sus directrices. Y por ahí van los liminamientos. Y el momento que el presidente no sigue las directrices o no cumple con los objetivos que le plantea el Board of Trustees, tal como pasa en Yachay, ese presidente es despedido. Una de las críticas que ha hecho, por ejemplo, incluso René Ramírez, es que existen dos visiones. Usted tiene una visión distinta a la que aparentemente tiene el resto de la comisión y que está alineado también a los intereses del gobierno. Yo he estado totalmente alineado con los ministros, con René Ramírez, con Andrés Adaud, con Guillaume Long, y estoy alineado con la política del presidente Rafael Correa sobre universidades. Esto no hay ninguna duda de todo ello. Entonces, las visiones son diferentes. Ellos quieren copiar un modelo del norte. Y yo creo que estos modelos del norte no nos sirven en Iberoamérica, no nos sirven en Ecuador. ¿Por qué no? Porque la sociedad norteamericana no es la misma que la sociedad ecuatoriana, porque los estudiantes norteamericanos no son los mismos que los estudiantes ecuatorianos, porque los lobbies que hay en Estados Unidos no son de aquí, y también por una situación económica. O sea, todos nos maravillamos de lo que es Harvard, de lo que es MIT, de lo que es Caltech, de lo que es Carnegie Mellon, pero no nacieron en tres años. Son instituciones que van naciendo y a través de los quinquenios, de los decenios, y al cabo de 100 y 200 años se consolidan estas universidades. Pero nadie puede pensar, es iluso pensar, que en tres años vamos a tener aquí MIT, que en tres años aquí vamos a tener Harvard. Esto a nadie que conozca un poco la universidad se le puede ocurrir esto. ¿Por qué a ratos a todos los, y voy a decirlo tal vez con esta palabra, a todas las personas que están dentro de la revolución ciudadana, dentro del gobierno, pues quieren todo así como para el 2017, o no? A ver, lo que pasa es que hay una gran presión por la inversión y la apuesta que le estamos haciendo al proyecto. Entonces, nosotros somos realistas en los momentos en los que vamos a tener resultados. Y por eso también hoy estamos conversando para precisamente evaluar en dónde está el proyecto. El proyecto hoy tiene 15 meses. En la escala de tiempo académica, esta universidad es un bebé. Si tú no pones las bases hoy en Yachay Tech para la excelencia, en los primeros cinco años, en 50 años tú no serás una universidad excelente. Entonces, ¿dónde están las discrepancias con el exrector? Porque él aparentemente quiere exactamente lo mismo. Pero lo quiere en una escala de tiempo totalmente distinta. Él quiere tener resultados para sus tataranietos. Yo quiero resultados para tus hijos y los míos. Eso es lo que quiere la comisión gestora. Esta es la nueva economía del país. Esta es la nueva mina. Este es el nuevo pozo petrolero. El rector, y yo hoy soy rector interino y lo sé muy bien, mi función es ejecutar y ejecutar bajo los lineamientos y en la velocidad necesaria para darle los resultados necesarios al proyecto. Esa ejecución, esos resultados no se dieron y a través del diálogo nosotros hicimos notar en repetidas veces que no se estaban dando los resultados necesarios. Y él nunca quiso escuchar y enmendar. Mi cese fue como si fuese un golpe de estado. Estábamos en un momento, se habla, se habla, se nombra un nuevo rector. Por la noche, el nuevo rector sale en la televisión y ya se acepta que hay un nuevo rector. Es una estrategia de golpe de estado. Yo es como lo defino. ¿No lo sabía usted? Sí, yo sabía que el lunes 13 de julio habíamos tenido una reunión de la Comisión Gestora virtual que en un punto decía otros. El primer punto estaban todos especificados y el último punto era otros. Y en otros se votó por tres contra una abstención, la mía, mi cese. Mi error fue aceptar posiblemente esta dirección colegiada. No puede ser cuatro personas dirigiendo la empresa. Y tres de ellas alejadas del día a día. No puede ser. José, ¿y por qué no todos los miembros del Consejo viven en Ecuador? Nuestra misión es hacer en Ecuador una universidad de excelencia mundial. Eso requiere una actividad mundial, no solamente en Yachay Tech, sino afuera de Yachay Tech. No solamente en Ecuador, sino en Europa, en Estados Unidos. El canciller lo trajimos de Pensilvania. A Paola Ayala la trajimos de Viena. Todas esas conexiones se dan afuera del Ecuador. El objetivo es convertir a Yachay en una universidad de excelencia mundial. Ser un referente en ciencia y tecnología de la región. Y para llevar a Urququí, al campus de Yachay, a los mejores docentes y científicos, contrataron a la empresa británica especializada en cazatalentos, Perret Lever. Por un millón setecientos mil dólares debía buscar a once autoridades. Hasta ahora se han contratado a siete. Para elegir a esta empresa, todos los miembros de la comisión votaron a favor. Al exrector también le molestaba que se estuviera contratando a autoridades sin cumplir con todos los requisitos del decreto presidencial 247. Muchas de las personas que están cobrando salarios de 13, 14, 15, 16 mil dólares no cumplen los requisitos. Y este ha sido el gran problema. O sea, tienes que tener el decreto 247, tienes que tener 100 publicaciones indexadas en Scopus o en Web of Science. Lo ponen en el propio decreto. ¿Y por qué fueron contratados? Bueno, pues porque la comisión gestora tenía que contratar a estas personas. ¿La contratación de estas personas fue a dedo? No, fue a través de un servicio de una empresa de headhunters, de cazado de talentos, británica, con toda la legalidad. Y estos son los que nos proporcionaron las diferentes candidaturas. Vinieron aquí unos cuantos viajes. Pero ya te digo, muchos de ellos que venían no tenían hasta 100 publicaciones. ¿Cómo pudieron pasar la ley de lo que decía este decreto 247 para poder contratar a estas personas que no cumplían con todos los requisitos y el perfil? Y esto no solo me preocupaba a mí, sino también me preocupaba a muchos trabajadores de IH. Porque muchos trabajadores de IH eran conscientes de que no se está cumpliendo las leyes. El decreto 247 aplica para las autoridades académicas. Es decir, comisión y decanos. Comisión, decanos, canciller. Ellos han sido evaluados académicamente. Nosotros hemos recibido su dossier y en el seno de la comisión gestora hemos evaluado toda su capacidad académica, incluida el cumplimiento del decreto 247, con una certificación incluso de la cancillería, que es nuestra autoridad máxima académica en la universidad. Eso pasa a la comisión y nosotros como miembros de la comisión hemos votado unánimemente sobre cada uno de los casos que tenemos aquí en Yechitec. Entonces es sorprendente que hoy día se diga que no se cumple con el decreto 247 cuando la misma comisión y sus miembros han sido los que han hecho esa evaluación. Le pedimos al señor Albericio las actas donde se detalla su voto en contra o la denuncia de irregularidad. Pero al cierre de este reportaje no se nos envió la información. La dirección de comunicación de Yachite, por su parte, nos reemitió las hojas de vida de las autoridades contratadas en el 2015, presentadas por la empresa Casa Talentos, donde se puede constatar el extenso currículum y las más de 100 publicaciones que han hecho a nivel mundial. También accedimos a las actas de contratación, en las cuales consta la firma de Fernando Albericio. Para comprobar la veracidad de estos documentos, un auditor de la Contraloría General está revisando los estados financieros y de contratación de la universidad. Y solo en 90 días se presentará el informe. La Universidad Yachite es solo una parte del gran complejo llamado Ciudad del Conocimiento, que se construye en 4.400 hectáreas en el cantón Urcuquí, en Inbabura. Las instalaciones universitarias están terminadas. 44 aulas, 30 dormitorios y 20 casas donde viven estudiantes y profesores, oficinas, biblioteca y laboratorios. Frente a esto, y todavía en construcción, se levantan los laboratorios de tecnología e innovación, para que empresas nacionales y extranjeras se instalen en estos espacios para la transferencia de tecnología. Allí también se crearán una escuela del milenio, un instituto, un teatro y edificios. En su construcción se invertirán mil millones de dólares. Eso es manejado por la empresa pública Yachite, que tiene 652 empleados. Lleva el mismo nombre de la universidad, pero tiene una administración y presupuesto diferente. De este campus, 600 estudiantes se graduarán de geólogos, nanotecnólogos, químicos, físicos y matemáticos en el 2018. A pesar de las divergencias entre los miembros de la comisión gestora, hay un punto en el que coinciden, y es convertir a Yachite en una universidad de excelencia. ¿A qué velocidad y a qué costo? Dependerá de la capacidad de ejecución y transparencia de sus administradores. Si se perdió de algo o desea volver a ver nuestros especiales, recuerde que todo lo encuentra en www.ecuavisa.com slash visión 360. No se muevan, aún tenemos más. Esto es Visión 360, segunda temporada. Visión 360, segunda temporada.